Ya no fumo ni puedo beber vino, tú sabes por qué Ni da pa' suso aunque ya nada veo y todo por ti Vivo solo con la paga de empleado de ayuntamiento, poco gano, mucho gasto y me cuesta la salud Me revuelvo y yo gocedo por tenerte junto a mí y tú en cambio me la pegas con el dueño de un café Ágata, tú que me entiendes, Ágata, tú no comprendes, Ágata, mira, entérate Como este hombre se humilla por ti He dado caro por un reloj subito, tres años va Y hace tres años que ya lo sacudo y sigo igual Mi chaqueta gris oscura está ya descolorida y se ha vuelto a ver de clara, ya lo sabe mi papá Y me ha dicho el viejo sastre que no la puedo volver, pues lo ha hecho muchas veces y ahora más no aguantará Ágata Tú que me entiendes, Ágata, tú no comprendes, Ágata, mira, entérate Como este hombre se humilla por ti La comida la tengo racionada siempre por ti A las mañanas solo un vaso de agua y sin café Vuelvo a casa y no te encuentro y el portero que se burla ¿Dónde fuiste a bailar? Me conmuevo y pienso que Ya no echamos el julepe cada tarde tras el té Hoy me hago un solitario y miro al cielo y pienso en ti Ágata Tú que me entiendes, Ágata Tú no comprendes, Ágata, mira, entérate Como este hombre se humilla por ti Vuelvo a casa y pida